...1978 y 1980, y el primer premio en Dresde, República Democrática Alemana, en 1978. Ven, abrázame, fue orquestada por Adolfo Pichardo. Defiende la obra, Agnia Linares. ¡Gracias! 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 Si decides compartir lo que falta por vivir, nuestra piel, nuestros años, tristezas o felicidad. ¡Gracias! Abrazame para juntos, sonrisas de él, abrázame como el fiel fue a la vida y será de cantar con las manos del sol, un hilo a nuestro cuello, todo el sol. Abrazame para juntos, abrázame como lluvias a vientos, abrázame para juntos, un hilo a nuestro cuello, un hilo a nuestro cuello, tanbe. Música Si decides compartir lo que falta por vivir, nuestra piel, nuestros años, tristezas o felicidad Por favor, abrázame, que no tengo camino sin ti Abrázame, como lluvias a vientos Abrázame, que no tengo camino sin ti Abrázame, abrázame Abrázame, que no tengo camino sin ti Abrázame 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 Abrázame, que no tengo camino sin ti Abrázame, que no tengo camino sin ti Abrázame, que no tengo camino sin ti Tú y yo Gracias.